Aunque la tarea de organización en los territorios se dificulta por el nivel de represión que existe en el país, la Unidad Nacional de Ciudad Sandino está estructurando sus bases y llevando las demandas de la ciudadanía al Consejo Político Nacional. La UNAP Ciudad Sandino tiene representación feminista, estudiantes, carcelados, atrincherados, de igual manera madres, y así está puesta la organización, incluyendo empresarios y políticos y autoconvocados, obviamente. Nació de esta necesidad, pero nosotros lo vimos un poquito más allá. Es decir, buscamos cómo crear talleres de formación ciudadana para que ellos tengan una participación real en la política, no solo es de que yo te venga a mandar y a decir algo y pues esto, no, realmente no fue así. Y nosotros hacemos esto y procedemos luego de eso a una asamblea. En esta asamblea ellos pueden ser parte de la toma de decisiones que nosotros hacemos. ¿Para qué? Para llevar sus voces en un solo plan, en una sola propuesta, y llevarla a la Unidad Nacional, a la Alianza Cívica, a Unidad en Acción, que también somos parte de ese espacio. ¿Qué tan difícil es la unidad desde los territorios? Bastante difícil. No te voy a mentir, ni te voy a venir a contar un cuento. Es bastante difícil porque en la diversidad nosotros sabemos que nos une, pero muchas veces hay intereses de por medio. Nosotros hemos dicho que nos unamos bajo requisitos mínimos, en los que vayamos en una sola línea, porque a mí no me va a representar tal vez muchísimas personas, pero a mí me va a representar la línea en que se lleva la lucha. Denuncian el intento asedio de parte de la policía y paramilitares a reconocidos opositores en la zona. No sé si te diste cuenta de Johanna Flete, que fue capturada en Matagalpa. A ella nosotros la acompañamos y le ayudamos en este proceso a la familia. De igual manera con Reina Rodríguez, que no sé si se dieron cuenta de todo el asedio que está viviendo ella actualmente. E incluso llegan paramilitares a postrarse afuera del terreno de su casa, y que también es peligroso para su mamá, que es una anciana con problemas de enfermedades, y a una hija de ella, pues que va a parir poco, nos falta mucho. Y sí, realmente nosotros estamos recogiendo las inquietudes, pero que también ellos sean parte del plan que nosotros tenemos para Ciudad Sandino. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.